Mi nombre es Jorge Pailé, actualmente soy editor de la sección de América Latina de Telam, de la agencia Telam, en la cual trabajo hace muchos años. Y en 1985 me tocó ser uno de los que cubrimos el juicio histórico a las juntas militares. Este año y medio de democracia que teníamos, era muy poco para saber todo lo que había que saber de un tema tan complicado como todo lo que fue la dictadura y la represión de la dictadura. El gobierno del presidente Alfonsín hacía un poco de equilibrio en cuanto a no exacerbar los ánimos, porque lo que se contaba adentro era muy pesado, muy fuerte. Y entonces entraban los periodistas solo con libreta y salían y escribían y contaban lo que se había dicho adentro, inclusive lo de radio, tenían que contarlo ellos, no había testimonio oral. Sí se filmó todo, pero no se pasaba ni siquiera en televisión abierta. Hicimos un sistema un poco de postas, como en el Congreso, los taquilofos, que entra uno, sale otro. Entraba uno de nosotros, hacía un testimonio. Terminaba ese testimonio, salía, entraba otro compañero, hacía otro. Y el que se iba, se iba a la sala de periodistas y escribía la máquina de escribir, bajaba lo que había recolectado copiando, y teníamos un sistema de punta a punta, para hablar con Tenam acá en la sede central, que era un teléfono magnetófono, nosotros decíamos zapatófono, que era un teléfono que vos apretabas, hacía una palanquita, sonaba en la otra punta una campanilla, y del otro lado estaba el compañero que ese día le tocaba estar adentro y que tomaba lo que le pasábamos. Todos nos tocó estar adentro y todos nos tocó estar afuera, digamos, un poco cada cosa. Y bueno, fue una cobertura, yo diría, ejemplar. Cuando se acerca, digamos, el momento de los alegatos y después la sentencia, fueron un poco creciendo esta cosa del sentimiento hostil dentro del público. No era tan clara, pero fue así, muchas veces fueron cuestiones de impulsos que salían, insultos a los periodistas, insultos a los jueces. Y sí me queda muy claro cuando se da la sentencia que sale un grito de los defensores de derechos humanos, digamos, un grito de alegría, y surge también de otra bandeja hubo insultos, puteadas, así, digamos, muy genéricas, muy abiertas, muy potentes. Y el presidente, que sería Arrañán, a ver que no me acuerdo porque cambiaba la presidencia, era Arrañán, sí, Arrañán. Decide desalojar la sala para poder continuar, después había que leer todos los contenidos. Y bueno, eso me acuerdo que fue fuerte. Fue fuerte, y fue cuando yo ahí tomé conciencia, siempre quise estar en el juicio, de hecho estuve, siempre con la idea de esto es historia. Ese día, te digo, insisto, fue cuando yo tomé conciencia de que estaba viendo algo de lo histórico, y insisto, para mí fue lo más importante que hice en mi vida como periodista cuando tenía 25 años, y ahora tengo 53. Gracias. 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 Gracias.